Venga, sincro Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os voy a enseñar como cuido yo mis botas de fútbol de piel Comenzamos Antes de nada vamos con el sponsor de este canal La tienda de fútbol Eleven Team Sports Con quien sabéis que estoy colaborando desde hace tiempo Me envían las botas para que pueda hacer reviews Y os pueda traer contenido a este canal También os puedo dar este código de descuento que ya sé que estáis utilizando Y enlace de compra en la descripción Dicho esto, ahora sí, vamos con el vídeo Vamos con lo importante Primero de todo Cuando lleguéis a casa después de entrenar o después de un partido Sacad las botas de la bolsa ¿De acuerdo? De la bolsa, de la mochila, de donde sea Yo las llevo además de en la mochila, en la bolsa que me trae la marca Y como podéis ver, son estas Mizuno Wave Cup Las llevo con la horna ¿De acuerdo? Esta horna, que la podéis comprar en cualquier chino Es importantísima para que la bota no se deforme Yo, según me quito las botas de fútbol, le pongo esto Súper sencillo Y de este modo, si meto las botas en la bolsa y echo la ropa dentro No se va a deformar Va a mantener la forma que es importantísima en una bota de piel Así que os recomiendo a todos que compréis una horma de estas que cuesta nada Dos, tres segundos Lo siguiente que tenéis que hacer es poner las botas a secar Si es que habéis entrenado bajo lluvia o jugado bajo lluvia Si no, ningún problema Dejadla en un sitio donde se puedan ventilar y listo Si están muy muy mojadas podéis meter papel de periódico o papel de cocina para que absorba todo el exceso de agua A continuación lo que recomendaría es limpiar las botas ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo Con un trapo de cocina como este le ponéis un poco de jabón Lo empapáis un poco y limpiáis toda la carcasa de la bota entera ¿De acuerdo? No queremos que queden restos de suciedad Lo vais limpiando bien Y después ya podríais echar grasa ¿De acuerdo? Pero antes, si sois muy exquisitos Y queréis que esté completamente reluciente Hay otra manera de llegar a limpiar hasta las costuras Al final estas botas, como podéis ver en la puntera y por toda la zona de piel natural Tienen muchas costuras Normalmente es muy difícil quitarle la suciedad Pero si utilizáis un cepillo como este Nada, con un poco de jabón O incluso un cepillo de dientes Que no utilicéis ya, por supuesto No me seáis guarros Simplemente le echáis bien ahí de jabón Le vais dando Y de este modo os aseguro que poco a poco Se irá yendo toda la suciedad de las costuras Una vez la bota esté limpia y seca Ya podéis empezar a echarle grasa Yo normalmente le echo esta grasa de caballo Que es la que me vino con las botas de Mizuno Puedes comprar grasa en Amazon O a malas malísimas Incluso podéis echar crema hidratante de piel Al final estas botas de piel son como vuestra piel Si están hidratadas estarán un poquito más blandas Están más nutridas y la sensación será todavía mejor Así que yo lo que hago es echarle este bálsamo No hay que echar demasiada cantidad Os voy a enseñar un poco Yo lo que hago es poner aquí Esta cantidad Y la voy frotando por toda la zona de piel natural Por toda la puntera En este caso la bota está realizada entera en piel de canguro Así que la puedo echar por toda, toda, toda la carcasa Simplemente la voy expandiendo Muy importante que si tenéis una bota de fútbol Que solo tenga piel natural en la puntera No le echéis grasa en el resto de la bota No tiene ningún sentido Esta por ejemplo Que tiene el logo en un material sintético Pues no voy a echar grasa por la zona del logo Simplemente la voy a echar por la zona de la puntera He hecho un poquito más Para cubrir absolutamente todas las zonas de la carcasa Lo voy extendiendo bien por la puntera Por el lateral Y hay un detalle que a mi me encanta Y es que enseguida veréis Que la piel va cogiendo un brillo muy bonito Se ve más nueva Se ve menos desgastada Y esto al final Lo que va a hacer es que esos nutrientes Los vaya absorbiendo la piel Y que poco a poco se vaya ablandando Para el que se esté preguntando ¿Para qué quieres que se ablande? Porque al final si la piel se va ablandando Y vosotros después utilizáis esta bota Conseguiréis que poco a poco Se vaya deformando A las irregularidades de vuestros pies No al de cualquier otro Sino al de vuestros pies Y de este modo tendréis un ajuste más personalizado ¿Cuándo suelo echar yo la grasa? Pues normalmente el día de partido Una vez a la semana No lo hago tampoco media hora antes Lo hago un par de horas antes O incluso tres horas antes de jugar Me gusta que la piel absorba bien la grasa Y de este modo no sienta como que la carcasa está resbaladiza Pero bueno, ese es mi método Si alguno de vosotros tiene alguno distinto Me encantaría que lo compartiese conmigo En la sección de comentarios Dicho esto, dejadme en los comentarios Si os gustaría que trajese más vídeos de este tipo Si os ha gustado, como siempre Apóyadlo con un like, suscribíos al canal Y nos vemos en la próxima